Este es mi momento. Las comparaciones son odiosas, pero todo el mundo quiere saber que se parecen Gala a Lucía y Lucía a Gala. Cuando yo digo las cosas son porque son verdad. Yo seré lo que tú quieras, pero mentiroso no soy. Creo que Lucía tiene un fondo que nadie conoce. Tú puedes tropezar una vez con la piedra, pobrecita. Pero se te empieza cuatro veces que eres tonta. Y cuando todo el mundo te está diciendo no cabes por tu casa porque eres la prima chica de Bambi. Ojo, cuando el río suena el agua lleva. Y no son unos cuernos, porque ya pillan unos cuernos. Son miles.